Ya no, ya no, te invito a mi cama, a mi cama Ya no, ya no, te bailo ni por nada, ni por nada Me voy a tener que dejar tu envidia, que tú ya fui antes, oye, otro día No, ya no quiero de tu amor, tú es buena party, party No, no me interesa tu dinero, me da mi money, money Ya no, 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 ya no Ya no, ya no, me tocas en tu vida, en tu vida No, ya no quiero de tu amor, tú es buena party, party No, no me interesa tu dinero Tú sabes my money, money Eso es lo que pasa y yo no como los restos Te sobran de una cena fría de hipócrita No me comerás sana yo, lady Ey, tú entiéndelo Solo doña esta nueva vuelta Ey, tú grabátelo Como tú quieres con este mambo que no vuelvo pa' atrás No, 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 no No vuelvo pa' atrás No, 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 no Yo, yo no quiero ver tu amor Eso suena party, party No, no me interesa tu dinero Tú sabes my money, money Ya no, ya, 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 Me interesa tu dinero Cos I My money, money My money, money Dímelo Sonny music Mano music Ay, 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 ay